bienvenidos a un nuevo vídeo del hombre con la voz más sexy de youtube el tema de hoy va a ser del canal con más vistas en el mundo este canal es uno de los más vistos en todo youtube que es es de dúo olivera silencio no el día de hoy vamos a hablar de el canal de dúo olivera ya que me lo pusieron acá abajo en los comentarios que decían el cual ni existe y pues yo dije pues órale va pues en el canal del que vamos a hablar es dúo olivera pues bueno amigos hoy nos encontramos aquí en un nuevo vídeo para ganar si nos encontramos con un invitado muy especial que estuvo hoy y no se atormentó el gordito este se enfermó no me cargas 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 como estas como el canal bien aquí dándole éxito no no se ve ni tienes flujo en el estuche yo sí tengo este nada más tengo un pelito ve mira y esto y es plateado pues bueno amigos sean bienvenidos al nuevo noticiero guacamolesco de la semana y para el día de hoy les traigo una noticia súper impactante súper extremas del día de hoy tengo la grabación donde jd pantoja está sacando un moco un moco de su nariz de verde todo verde esponjoso que así lo agarró y se lo aventó a kimberly ese ese vídeo yo lo tengo yo yo lo tomé y también tengo la grabación de como keniaos tiene diarrea tiene diarrea damas y caballeros yo tengo cuando unos camarógrafos a su casa espiarla y fue dos veces al baño dos veces no esta chica así que tiene una guerra ponen los comentarios si quieren que si creen que es diarrea de la fuerte o de la ligera así que pónganmelo en los comentarios